La historia de la masacre Ramri Este acontecimiento sucede básicamente en la isla de Ramri en el noreste del Océano Índico Bueno, ahí no sé, está demasiado chico en la bahía de Bengala en Birmania frente a las costas del estado de Rakhine que es un estado al suroeste de Birmania aproximadamente Sucede entonces durante la Segunda Guerra Mundial en lo que vendría a ser el escenario del sudeste asiático de la Segunda Guerra Mundial En, durante, mejor dicho, la campaña de Birmania que es todo el conjunto de batallas militares de combates que se liberaron en Birmania en la Birmania colonial británica durante la Segunda Guerra Mundial básicamente enfrentaron a dos bandos por un lado el Imperio Británico también con la India Británica la Birmania Británica y tropas chinas y por otro lado tenemos al Imperio Japonés con ciertas fuerzas locales independentistas como la India Independentista y la Birmania Independentista entre otras Bueno, para contextualizar un poquito después del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 el ejército imperial japonés básicamente se concentra en conquistar invadir las colonias que están bajo el dominio inglés dominio británico por ejemplo Malasia, Singapur y otras así que van movilizando sus tropas y es recién al final de la guerra cuando ya la caída del Imperio iba a decir Imperio Romano del Imperio Japonés está cerca y sus fuerzas entonces se encuentran totalmente debilitadas y en decadencia que el ejército británico se concentra en recuperar estas islas que había perdido estas colonias asiáticas que había perdido casi de manera humillante porque las perdió al toque muy rápido después de Pearl Harbor y no pudo hacer nada respecto frente al Imperio Japonés que en ese momento parecía casi que invencible el temible Imperio Japonés y efectivamente en 1942 los japoneses y tailandeses y otras fuerzas independentistas expulsan a los británicos de Birmania y cortan así lo que vendría a ser el único camino de acceso a China que ahí es donde se juega la importancia de Birmania como colonia tanto para los japoneses como para los británicos es que China se encontraba aislada por Japón en el norte en el sur y en el este y el oeste en donde se encuentra Birmania era la única manera de acceder a China y comunicarse con China que va a jugar un rol decisivo porque Gran Bretaña hace uso de tropas chinas para desestabilizar a Japón en toda la zona entonces en eso radicaba la importancia de la colonia de Birmania bueno la masacre de Ramri nuestro querido acontecimiento ocurre ya cuando la segunda guerra mundial está a punto de finalizar aproximadamente entre enero y febrero de 1945 durante esta famosa campaña de Birmania cuando las fuerzas británicas se concentran en recuperar precisamente esta isla Ramri y bueno todo empieza el 14 de enero de este año cuando las tropas británicas toman control del puerto que se encuentra al norte de la isla un puerto y un aeródromo también como punto estratégico y el 21 de enero el HMS Queen Elizabeth picadísimo el HMS así que si el HMS Queen Elizabeth barco icónico porque estuvo ese mismo estuvo en la primera guerra mundial pasó por mucho estuvo en la esta famosa guerra esta batalla de Galípoli por la península de Galípoli en Turquía durante la durante la primera guerra mundial para el acceso al mar negro y a Rusia y todo eso bueno el famoso HMS Queen Elizabeth realiza lleva a cabo un bombardeo masivo de todas las playas de la isla con ayuda también de otros otros HMS más chiquitos e inmediatamente después de este de este bombardeo porque habían visto al parecer que japonés estaban preparando cañones y todo en las islas pero en las playas de la isla y entonces empezaron con ese bombardeo para ya ir debilitándolos inmediatamente después de aquel bombardeo se realiza entonces el desembarco el gran desembarco de no solo tropas británicas pero también tropas divisiones de la infantería india de la india británica entre otras bueno enseguida toman el control de las playas muy rápidamente porque ya con el bombardeo no había nadie ahí cómo será caminar sobre una playa bombardeada que queda ahí o sea no lo sé eso sí que ya no los imaginaremos toman rápidamente control de las playas inmediatamente se van adentrando en la isla muy rápidamente apenas empiezan a adentrarse se van encontrando con una feroz resistencia japonesa de estas tropas imperiales japonesas bueno empiezan los combates duran duran un par de semanas sí aproximadamente dos semanas quizás se convierte un poco en una guerra de guerrillas por también la flora que manejaba la isla que era como una jungla básicamente o casi ya lo veremos y entonces se convierte un poco en una guerra de guerrillas o sea algo no con dos frentes estables ni nada bueno al poco tiempo viéndose drásticamente superados en número y todos los 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 japoneses creo creo haber visto que incluso empezaron a desembarcar tanques o sea realmente se fue todo al garajo todo del Queen Elizabeth casi todo el Queen Elizabeth sí o sea igual el Queen Elizabeth claro es un destroyer creo entonces no se acerca a la isla de lo enorme que es después van acercándose otros más chicos con balsas así como en el desembarco de Normandía y ahí creo que si también hubieron tanques no lo sé exactamente quizás me estoy equivocando hay mucho muchas fuentes acá un poco contradictorias vamos a ver más más nos adentramos en el tema pero entonces al poco tiempo los japoneses deciden deciden huir paciente son superados y deciden replegarse comandadas por el coronel Kanishi Nagasawa optan por replegarse y huir adentrándose en la isla o para reconsolidarse como grupo y emprender entonces un combate de vuelta lo cual no es muy probable o lo que era mucho más plausible para huir simplemente y regruparse con otras tropas japonesas que aparentemente estaban al otro lado de la isla medio desperdidadas un poco esparcidas por la isla e intentaban realizar un escape entonces bueno querían reunirse con ellos para escapar y para lograr efectuar este escape claramente no 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 estaban teniendo en cuenta que se estaban adentrando en una isla peligrosísima una isla de características tropicales totalmente hostiles y salvajes para el ser humano manglares llenos de pantanos repletos de fango lagos pantanosos por todas partes densos matorrales serpientes venenosas barro espeso por doquier arañas escorpiones mosquitos transmisores de malaria y todo tipo de bicho que uno se puede imaginar pero sobre todo una isla infestadísima de cocodrilos y el cocodrilo de agua salada que es el reptil más grande de la tierra entre 6 y 7 metros mide y puede pesar hasta más de una tonelada de pico fácil es sanguinario creo que es además el cocodrilo o uno de los cocodrilos que más ataca a los humanos el del nilo son terribles o sea bueno lo que los esperaba alguna que otra característica del cocodrilo de agua salada al parecer es oportunista o sea que espera generalmente a su presa no suele salir a cazar digamos pero pueden nadar hasta 43 kilómetros por hora para que se den una idea busqué Michael Phelps rozaba los 10 kilómetros o sea que estos monstruos iban más de 4 veces más rápido que nosotros si fuésemos Michael Phelps o sea que ni siquiera somos Michael Phelps pesando una tonelada pesando una tonelada boludo con un impulso de cola se mueven adelantan 4 metros boludo es una barbaridad o sea la velocidad que manejan esos bichos boludo no tiene sentido no tiene ningún sentido así que bueno los soldados japoneses devotos al emperador y sin ver la rendición como una opción porque efectivamente los ingleses les habían mandado varios mensajes para que se rindan y los japoneses estaban totalmente obsesionados con la idea de no rendirse decidieron emprender esta travesía por las profundidades de la isla para escapar lo cual fue una terrible decisión se va a ver toda la mierda boludo este además además no solo lo que estaban haciendo es meterse ahí adentro sino que en sí estaban en la B las tropas ingleses estaban rodeando la isla estaban cercando totalmente no le estaban dejando ninguna manera de salir no tenían comida no tenían agua estaban todo esto que hablamos o sea estaban loquísimos estos tipos y al parecer como era es decir los enfrentamientos eran más que nada cerca de la costa los enfrentamientos entre ambos al principio sí cerca de la costa sí o sea justo inmediatamente después de la playa empezaron los enfrentamientos por un rato como dije aproximadamente dos semanas y después ya empezaron a tomarse el palo claro y empezaron a irse para adentro para adentro para el interior de la isla para intentar salir del otro lado digamos exactamente tal cual estamos hablando o sea la isla tiene cierta superficie entonces sí 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 tiene cierta superficie sí de hecho ahora que lo decís entre los cabos de risa voy a mostrar una que otra foto bueno esto esto sería se asemejaría a la sí las playas es lo único que encontré lo único que encontré de imagen de la playa de Ramel porque si no no voy a spoilear son de imagen de Ramel lo único mira sí en esas palmeras o sea encontré otras cosas pero tienen que ver con esta historia entonces no lo voy a spoilear sí esto es básicamente lo único de Ramri a ver no después tengo la localización ah importante eso está bueno mira sí o sea sí claro Irmania es la actual Myanmar creo que está en un régimen hay una dictadura militar me parece ahora y cuando sumieron los militares le cambiaron el nombre a Myanmar al parecer Cabur mirá no sabía eso esta gran isla acá hay claro tiene un tamaño tiene un tamaño es que el tema es que acá no se ve nada no ahí no es un carajo pero es minúsculo claro pero sí sí tiene un cierto tamaño de hecho esta isla que vemos acá al lado que me olvidé el nombre el 26 de enero la toman la toman los británicos pero ahí no hay ninguna oposición de hecho no hay ningún japonés ahí pero sí encontraron esta feroza oposición al principio en Ramry así que bueno sí acá tenemos al norte de la isla está el puerto este que fue lo primero que tomaron el 14 de enero y después lo empezaron a acercar y lo que no vemos por este punto rojo es que del otro lado hay una un río claro el río Minchaun que que nada es lo que separa con el resto del continente hay un río porque ahí hasta pareciera que podría ser una península pero no sí hay un río hay un río así que bueno sí las sí las tropas británicas empezaron a acercar toda la isla para evitar todo tipo de escape pero los seguían al parecer ciertos grupos de de soldados empezaron a seguir a a los japoneses pero de lejos sin adentrarse en los pantanos no sé exactamente con qué tipo de tecnología lo hacían pero pero lograron seguirlos de lejos sin meterse en el peligro de los pantanos en los cuales estaban metiendo ellos pasaron los días y al parecer poco a poco los soldados japoneses empezaron a a sufrir de de fatiga de deshidratación de hambre y de todo tipo de enfermedades como mencioné la malaria y otras y sobre todo también infecciones ¿no? infecciones por las heridas que ya tenían por por los disparos por los por los combates que venían de tener antes de meterse en los pantanos todo eso empeoró muchísimo cuando se empezaron a meter ahí adentro las infecciones se convirtieron después probablemente en andás a ver qué tipo de enfermedades ¿no? entonces así fueron básicamente pereciendo varios varios soldados y los que los que no morían bueno claramente iban debilitándose drásticamente ¿no? pero bueno moribundos así como estaban prosiguieron prosiguieron la la travesía llega el gran momento en donde cuenta cuenta la historia que la noche del 19 de febrero mantengamos bien tengamos en mente esta fecha para más tarde las tropas británicas que andaban patrullando los alrededores en el medio de la isla empezaron a escuchar gritos y tiros por todas partes tipo bien en la lejanía salme río porque es una locura lo que va a suceder acá ¿no? y al parecer claro provenían de estos pantanos en donde los japoneses se encontraban y lo que estaba sucediendo es que en esas tinieblas esos pantanos los pobres japoneses que al parecer un número de aproximadamente 500 500 poncas ahí en el medio del pantano o sea claro si no mencioné que al comando de este coronel el coronel que tomó esta terrible decisión Nagasawa Kanishi Nagasawa creo estaban aproximadamente lograron huir mil estamos hablando de que 500 estaban siendo despedazados y devorados vivos por por cientos de cocodrilos en ese en ese oscuro pantano en el que se encontraban y los alaridos de sufrimiento se multiplicaban y multiplicaban y los los soldados estos británicos al principio no entendían nada y estaban atónitos y horrorificados por lo que estaban escuchando y bueno estos cocodrilos al parecer los venían sintiendo ya hace un rato por 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 las heridas que tenían por por el olor a sangre que estaban manejando y al parecer en algún momento en un cruce de río o algo así durante el pantano 500 500 ponjas fueron devorados vivos o sea que locura eso es lo que cuenta entonces la la historia de hecho voy a citar a Bruce Sterling Wright que al parecer fue un naturalista o sea un tipo que se interesa en la fauna y la flora y al parecer fue miembro de las tropas británicas que se encontraban ahí durante el desembarco dice así esa noche fue la más horrible que cualquier soldado de aquel desembarco haya visto nunca entre el esporádico sonido de los disparos podían oírse los gritos de los hombres heridos aplastados en las fauces de los enormes reptiles y el vago inquietante y alarmante sonido de los cocodrilos girando creaba una cacofonía infernal que rara vez se ha igualado en la tierra al amanecer llegaron los buitres para limpiar lo que los reptiles habían dejado en los pantanos de Ramry solo unos 20 hombres fueron encontrados con vida que locura amigo o sea no 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 tiene ningún sentido lo que lo que al parecer sucedió ahí este este naturista naturalista era miembro de fue un soldado fue un soldado ah fue un soldado que estuvo en el desembarco y que escribió eso en 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 el libro este que se llama wild life sketches bocetos de vida silvestre en español y esa fue básicamente la fuente principal de 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 esto que veremos si es verdadero o no porque en realidad hay 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 contradicciones hay muchas contradicciones ok lo que no sé es si meterme ya a hablar de las contradicciones de una o si porque es material interesante es una locura es una locura este episodio o sea de hecho si realmente fue así el libro guinness de los récords del del año 1999 si no me equivoco lo lo calificó la masacre de ramley como la masacre la mayor masacre perpetrada por por animales tipo contra los humanos los seres humanos y 500 se habla de 500 personas se habla de sí o sea las cifras no son exactas pero se habla de efectivamente incluso más quizás entre entre 500 y 700 soldados devorados por cocodrilos es una locura además en un mismo momento eso es tipo y esto que se sabe si fue de fue de noche o sí sí fue bueno este Sterling Wright dice la noche del 19 de febrero ahí es donde sucede es cuando sucedió por eso además que los pantanos ya son oscuros de por sí incluso durante el día pero entre la noche no veían nada y estos cocodrilos de agua salada tienen la reputación de atacar de noche además son conocidos por eso entonces le añade aún más a toda esta historia toda esta historia que la verdad te pone los pelos de punta es que el episodio el momento es sentir los alaridos pero totalmente totalmente sí no sé como una especie de no sé que está ahí que no entiende nada imagínate boludo estás patrullando ahí son la una de la mañana y de nada empezás a escuchar gritos y disparos que se van multiplicando cada vez más y poco a poco vas entendiendo que claro estos tipos que están en el pantano están siendo devorados boludo están siendo comidos boludo por estos enormes cocodrilos que por la cantidad de gritos que estaban escuchando entendieron que eran cientos de tipos que estaban siendo comidos ahí por estos monstruos estos pedazos de dinosaurios que sobrevivieron hasta hoy en día y lo están despedazando ahí de morida al principio escuchás esos disparos esporádicos de los que habla el tipo y decís capaz que se habrá perdido un escuadrón de ingleses y se habrán encontrado ahí en el medio del pantano pero de nada escuchás cosas que son un poco más perturbadoras y quizás en decir y pensar ok quizás no es eso araridos así totalmente una desesperación impresionante y escuchás los ruidos esos como movimientos en el agua bruscos los movimientos del cocodrilo en sí de una mole de una tonelada que está moviéndose por el agua y al mismo tiempo escuchás gritos humanos y decís acá hay otra cosa nada más creo que esos araridos te das cuenta por las características que tienen que no son alguien que lo están disparando no gritas de la misma manera cuando te están devorando vivos que cuando te meten un balazo en la gama o sea creo que cuando te meten un balazo en la gama es un tipo de grito que manifiesta dolor más que otra cosa pero cuando te devoran vivo el grito manifiesta una desesperación de que te están comiendo el más alto grado de desesperación creo que puedes manifestar absolutamente sí quizás con el hecho de ser quemado vivo esas dos deben ser de las dos más terribles devorado por cocodrilos inmensos o sea yo me imagino los tipos ahí como ahora están cruzando un río y de nada así es así como lo cuentan de que los disparos fueron esporádicos entonces estaban cruzando el río y vos te das vuelta porque escuchás que un compañero tuyo clavó un disparo gritó quizás porque sintió algo al principio no hay nada y de nada poco a poco lo arrastran a uno se empieza a ahogar y decís qué mierda está pasando y tirás un tiro uno te viene y te entra a vos te entra a vos de la nada de atrás una cosa de la nada pero no entiendo no entiendo la sensación del mordisco cómo lo sentís cuando te ataca por dónde te ataca creo que no sé bien cómo funciona el cocodrilo o sea muerde y después como que mueve la cabeza así te despedaza o sí al principio y después lo que hace te gira eso te destruye todo te rompe todas las vértebras todos los huesos eso es el giro infernal tiene un nombre te muerde después te gira ahí te despedaza toda la pierna te despedaza todo el cuerpo todo el cuerpo al mismo tiempo por la velocidad a la que gira al parecer la columna vertebral te la destruye toda y mientras te estás ahogando porque estás en el agua claro o sea y además estás a oscuras y el pantano ya de por sí en el agua no es transparente no entendés nada no entendés nada realmente no 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 entendés nada es el infierno estás con un enemigo invisible exactamente es increíble yo tenía entendido las cosas que había leído de la masacre de Rambli era como eso que decís vos o sea como que acorralados los japoneses se dieron obligados casi que de entrar al pantano a veces para esconderse había visto en un momento como que imagínate tenés que tenés que meterte en el pantano porque así como como modo de escapatoria quizás del enemigo que te está persiguiendo y que sos blanco fácil digamos y te quedas en la tierra entonces tenés que como que meterte ahí y ir como por los no sé me imagino no sé como una foto del manglar ahí en Rambli pero como como si una cavidad y te metés como por esas raíces de árboles así y como que ahí estás más protegido estás menos visible pero claro estás los pies en el agua te metiste en el mundo en el hábitat de otro tipo de enemigo totalmente y efectivamente como decís ahí los los eventuales tanques de los que hablás no se meten o sea hay realmente y también bueno vas a una velocidad mucho más lenta todo lleno de barro iban a un ritmo muy lento y eso aplica a los japoneses como a los eventuales británicos que optaron quizás por seguirlo y bueno ahí ya puedo entrar en el tema del que había que quería mencionar antes o sea no encontré ninguna ninguna imagen realmente de la naturaleza de Ramli porque solo me aparecen cocodrilos o sea tipo busco en internet jungla de Ramli y solo hay cocodrilos es más salió una una película que al parecer está matada que se llama Saltwater y es de la masacre de Ramli que al parecer bueno al principio era muy poco conocida y después empezó a viralizarse un poco esta historia quizás también con Joe Rogan que le hablaron de eso ah si se habló en sí boludo ahí fue la primera vez que lo vimos ahí fue la primera vez que lo vimos ok si si ok no recuerdo pero es cualquier cosa es increíble es cualquier cosa yo tengo tengo solo un episodio que también no lo tengo muy presente pero que vos citaste que fue la masacre más grande de que un animal le 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 el ser humano ya sé de lo que vas a hablar un año después un año después en Indianapolis fue durante en Indianapolis en Estados Unidos en Indianapolis que fue los tiburones que se empezaron a morfar un montón de tiburones ah el barco se llamaba Indianapolis puede ser al menos yo escuché tipo el incidente Indianapolis ok no tenía el nombre pero sí es verdad fue durante la segunda guerra mundial también un barco que me parece que era de americanos me parece de yankees creo o si durante la segunda guerra mundial o no en el 46 entonces ya no era segunda guerra mundial si fue un año después o quizás yo claro quizás fue durante la segunda guerra mundial no lo sé bueno haremos igual me suena que sí un episodio sobre eso puede ser sí pero claro era el tiburón punta punta azul que se llama que dicen que se atribuyeron la masacre a ese tipo de tiburón y fue en el pacífico que se si que ahí también ahí quedaron unos pocos con vida y ellos dijeron no no los otros se los morfaron medio los tiburones tipo así nomás eso también o sea los quién mierda son esos 20 ponjas se supone que quedaron man eso esos tipos es que que vieron que vieron que vieron esos tipos boludo no 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 porque esos estuvieron en el corazón de la escena o sea escucharon los gritos y vieron todo y el coronel siguió en vida el coronel escapó de la isla boludo ese culiado ese coronel vivió hasta los años 80 mira no no eh si 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 como quizás quizás para empezar a flashearla con cosas más más realistas meternos un poco en la desmistificación porque esto es un es un gran mito no la tiro abajo muy temprano pero era hora boludo ya vamos media hora había que tirarla abajo es un gran mito esto ya empieza con con varias críticas de algunos de un historiador británico Frank McLean mucho de esto lo saqué de videos y después hice un poco mi búsqueda pero este al parecer este Frank McLean redactó un libro que se llama The Burma Campaign la campaña de Birmania donde critica justamente las declaraciones de este Sterling Wright cito al final es un problema zoológico si miles de cocorilos estuvieron involucrados en esta masacre como afirman algunos como habían sobrevivido estos monstruos antes y como sobrevivieron después el ecosistema de un manglar con una vida de mamíferos exigua no habría permitido la existencia de tantos saurios antes de que llegaran los japoneses los animales no están exentos de las leyes de la superpoblación y la inanición al final ese problema es una evidencia externa o sea se sabe que era una isla infestada de cocorilos pero es verdad que todos en el mismo lugar no tiene mucho sentido y yo había visto en un momento creo que te lo había mencionado en una de nuestras charlas que había visto un argumento que defendía esta masacre por una desregulación de básicamente de la fauna porque los japoneses estaban viviendo ahí en la isla y entonces cazando y no sé qué empezaron a desregular la fauna y empezaron los cocorilos al parecer empezaron a tener menos presas digamos para comer y entonces eso habría hecho que hambrientos los cocorilos cuando estos cuando estos realizaron la travesía se los devoraron todos juntos pero si es raro que claro estamos hablando de 500 tipos devorados o sea un cocorilo te come un humano quiere decir que son 500 cocorilos en un mismo lugar en un mismo instante es medio causa problemas sí causa muchos problemas así que esto es una primera crítica sin entrar mucho en detalle igual después hay un investigador que se llama Steven Platt que al parecer fue a Ramri en el año 2000 y se habría entrevistado con supervivientes con sobrevivientes del acontecimiento medio raro igual porque en un un video que vi yo sobre esto que habla de Steven Platt ya el hecho de que el tipo vaya a Ramri para hablar con sobrevivientes es raro pero si los sobrevivientes son ponja que hacen en Ramri primer punto y segundo punto decía que tenían entre 67 y 80 y no sé cuántos años rápidamente hice el cálculo 67 quiere decir que los tipos en ese momento tenían 12 años tampoco tiene mucho sentido así que bueno a tomar con pinzas esto pero pero sí 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 este Steven Platt se habría entonces entrevistado con sobrevivientes y y bueno al parecer estos sobrevivientes le comentaron que que no que los cocolilos tuvieron una importancia en en las muertes pero muy digamos ínfima que la gran mayoría de los japoneses en realidad murieron por enfermedades por por hambre por falta de comida y por deshidratación esas fueron las mayores causas de de muertes y y este Steven Platt bueno redacta redacta su obra La masacre de la isla Ramry revisada con el título original en inglés en donde publica esto los resultados de sus investigaciones y dice que aproximadamente 10 o 15 japoneses habrían sido devorados por cocodrilos nomás y uno puede imaginar que muchos de esos en realidad ya estaban casi que muriendo quizás fueron dejados atrás mientras mientras los hombres tenían que seguir con la travesía y alguno que tenía una rega angrena en la gamba no podía caminar más fue dejado ahí quizás ese se lo devoró o sea no es que fue tipo un tipo que estaba caminando y a nada le agarra la gamba y desaparece en el agua así que sí estos son dos dos primeros puntos que ya pueden empezar a relativizar un poco incluyendo igual las rarezas de este de este Steven Platt con esto de la edad que mencioné y los japoneses sobrevivientes que andó a saber qué hacían en Ramry muy confuso muy confuso como historia y llegan más momentos confusos ahora pero aclara bastante igual también vi que al parecer en archivos que se encuentran en el Reino Unido sobre toda la historia de Gran Bretaña o sea de cosas que ya son de hace mil años hay una sección sobre sobre la campaña de Birmania y cosas de la segunda guerra mundial y no sé qué y se habla de una o sea se hablaría de una operación bloque que tenía como objetivo básicamente de evitar el escape de los japoneses cuando se adentraron a la isla y habría empezado con estos destroyers con el HMS y demás que obstruyeron básicamente las salidas de agua o sea porque hay pequeños ríos en la isla por donde eventualmente podían conectar con el mar y escaparse los japoneses entonces eso lo iban obstruyendo y por ende también uno puede imaginar los ríos fuentes de agua quizás dulce entonces fueron obstruyendo eso para justamente forzar a los japoneses a meterse en los pantanos o sea casi que fue algo premeditado que pasen por ahí para que se rindan y dándose cuenta que no tenían que llevar a cabo esa travesía pues la realizaron y bueno al parecer habría un almirante Arthur Power que muy muy raro también muy sospechoso porque busqué en Wikipedia y viste con el control F uno puede entonces puse en Birmania bueno en el Wikipedia inglés Burma no sé qué Ramry palabras clases nada o sea como si ese tipo no tuviese nada que ver en la página de Power sí de Wikipedia así que medio misterioso esto pero en todo caso al parecer en uno de los archivos este este Arthur Power habría hecho una declaración en donde donde dice que la noche del 18 de febrero antes estábamos hablando del 19 con el con la testimonio de Sterling Wright la noche del 18 de febrero a las 2 de la mañana se dice que dos grandes formaciones de japoneses en barcos y balsas decidieron intentaron atravesar el río Minchaun este río que se para con el continente decidieron atravesarlo desesperadamente y y los británicos que no estaban lejos empezaron a escuchar voces gente que estaba hablando y entonces el ruido vacíente los reveló y fueron a por ellos y los vieron atravesar es un río que no es no es muy chico o sea es bastante grande entonces uno puede imaginar que tomaron un cierto tiempo en empezar a atravesar y demás alejarse de la orilla hasta que entonces los británicos llegaron y empezaron a dispararles ráfagas y bajaron un montón de barcos bajaron un montón de barcos capturaron al parecer a 14 prisioneros y mataron se calcula sin sin tener la certeza total al menos 100 hombres o quizás 200 y muchos otros eh habrían habrían quizás logrado huir nadando pero heridos y entonces se perdieron en las malezas y en el resto de los pantanos y demás y murieron por consiguiente por infecciones y todo lo mismo que al principio así que es interesante esta primera versión igual con todos los puntos oscuros que tiene para compararla también con otra versión que sería la versión japonesa de los archivos que esta vez no recuerdo el nombre lo había visto en un video en donde se habla de unos archivos de Japón precisamente sobre la segunda guerra mundial sobre la implicación que tuvo Japón en la segunda guerra mundial y entonces hay una sección eh sobre la huida de los japoneses en Ramry y no sé qué y efectivamente se cuenta que que los japoneses huyeron después de los eh tempranos combates eh cerca de las playas cuando desembarcaron los británicos y estuvieron se dice cinco días acampando a la orilla de este mismo río Minchang o sea que al menos ya tenemos una coincidencia del mismo río y que la noche del 18 de febrero así como la otra eh cruzaron el río cruzaron el río y y muchos fueron hechos prisioneros ahora también de prisioneros por barcos británicos varios murieron ahogados por por eh la confusión que se estaba generando ahí por por la acción las balas todo muchos murieron ahogados y y al parecer solo solo 50 lograron atravesar pero se habla de que 500 llegaron al continente y eso suena raro pero eh al parecer el 11 de febrero hubieron bombardeos de por parte de aviones japoneses hacia destructores británicos y y casi hundieron un destructor británico lo cual habría permitido la confusión y la extracción suficiente como para que otros grupos desperdigados un poco por la isla eh lograran escapar de la isla eh y volver al continente y eso quizás explicaría el número eh o sea que son varios grupos que se fueron dividiendo bueno andas a ver si todo esto es real de donde sale exactamente todo esto el al menos hay dos puntos creo que sobre los cuales podemos cerrar esta desmistificación eh que es que digamos la primer el primer punto en el que están todos de acuerdo acá es que hubieron muchos soldados que atravesaron este mismo río Minchang la noche el 18 de febrero para escapar de Ramry y que muchos murieron allí eso es al parecer un hecho eh que podemos que podemos tomar como conclusión y el segundo punto es que a ninguno lo mataron los cocodrilos eh y es que en la versión británica se habla de que los cocodrilos habrían llegado al día siguiente habrían llegado al día siguiente al amanecer y se fueron acumulando cada vez más para darse un festín con los cuerpos que andaban allí y el hecho de que se acumulen y se acumulen todos ahí en el mismo río quizás fue alimentando este mito andás a ver por los locales que andaban ahí y vieron eso eh y bueno ahí podemos volver a este Sterling Wright que habla no del 18 pero del 19 que es el día después entonces quizás realmente está haciendo referencia a esto al amontonamiento de cocodrilos del día siguiente pero que los cocodrilos no tuvieron ninguna incidencia en la masacre en sí digamos o que casi ni siquiera ocurrió ninguna masacre si fueron simplemente como carroñeros que llegaron exactamente y los restos es divertido porque Sterling Wright habla de que al día siguiente vinieron los buitres pero en realidad no al día siguiente vinieron los cocodrilos y quizás al segundo día vinieron los buitres no sé pero en todo caso este Sterling Wright yo no sé qué pensar de él o sea es que todo todo la masacre de Ramsey toda esta leyenda está integralmente basada en lo de Sterling Wright totalmente todo todo está basado en eso ese es el problema digamos y este tipo en realidad ni siquiera se sabe si realmente estuvo ahí se sabe que fue parte de los soldados pero hubieron un montón de soldados ahí y las chances de que él estuvo justo en el grupo que que acompañó que siguió de lejos a los japoneses son casi nulas sobre todo que si es un naturalista no creo que vaya a emprender tipo momentos peligrosos así de estar cerca de 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 los combates y todo entonces bueno uno puede tener varias teorías de que quizás quizás optó por por hablarle a los nativos que estaban ahí y les empezó a preguntar después del incidente y poco a poco se formó una leyenda una historia que fue circulando y él fue un poco víctima de eso y relató eso así de una manera medio rara sin ser él realmente un testimonio verdadero o quizás lo que yo también me pregunto es que este tipo le dio por inventar algo cosa que no sé podríamos hacer historia empática sobre eso o sea pienso que yo siento que mucha gente si vos estás en un momento único de la historia o te estás dando cuenta que algo especial está pasando y podés tenés en tus manos el poder de inventar algo una leyenda que circule por el resto de los tiempos sobre algo que decís ah yo invento esto que es totalmente inédito no sé yo quizás lo haría boludo o sea no sé pienso por ejemplo en la conquista de América digo todos los relatos raros que hay de eso de las amazonas de sirenas y no había nadie para comprobar eso entonces ¿por qué no hacerlo boludo? tipo quizás quizás si el tipo realmente estuvo ahí y sabe que todo eso es falso quizás le dio por hacerlo simplemente o quizás realmente claro o quizás era el miembro de un escuadrón que estaba más alejado como si vos porque entiendo que había varios escuadrones ingleses alrededor de toda la isla casi ¿no? sí él quizás los seguía de atrás a los japoneses y los que abatieron a los japoneses que estaban cruzando en la balsa era otro escuadrón que estaba quizás más en la costa norte o en la costa no norte pero este más limitando con el río y él venía del otro lado siguiendo los quizás entonces él no vio el momento del tiroteo ni nada de eso sino que simplemente llegó al día siguiente a la playa a la costa esa al manglar y vio quizás o quizás vio simplemente un tiburón como que circulando por el manglar con una con una gamba de una pierna humana en la mandíbula y dijo por lo primero que pensás se lo comió al tiburón se comió a este tipo y en realidad no simplemente estaba moviéndose con un cadáver que él mismo encontró que se había muerto el día anterior por culpa de los ingleses que lo abatieron con balas entonces no sé también puede ser una mala interpretación genuina si yo creo que probablemente tiene que ver también con los nativos habrían visto mucho de eso al día siguiente seguro y quizás andás a ver es que quizás efectivamente quedó alguno que otro vivo de eso si es que realmente es como se dice que fue a la mañana siguiente y estamos hablando en los archivos de estos británicos estos supuestos archivos a las 2 am o sea que son no sé 6, 7 horas después quizás quedó uno mal herido ahí tirado en la playa y quizás efectivamente se lo devoló vivo a alguno ¿viste? alguno que otro y de ahí quizás empezó a circular una leyenda de los nativos que habían visto cosas y que como decís mal interpretaron un cocodrilo con un medio cuerpo de un tipo ahí decís que carajo si siento que o sea es interesante lo que decís de la posibilidad de quedar inmortalizado en la historia con un inventando creando un mito de este de este tipo de esta índole para después que sea relatado así para toda la vida no sé o sea siento que quizás es complicado que se te ocurra eso bueno ¿cuándo lo dijo esto? ¿cuándo escribió? ¿él escribió ese libro de muy buena pregunta boludo Wildlife Sketches porque en el momento es muy complicado que vos me parece que puedas discernir y tengas la mente tan clara para decir esto es lo que acaba de suceder puedo si puedo escribirlo en mi diario o empezar a hacer circular esta historia con el fin de no sé me da mucha paja boludo yo quería que sea la verdad esto boludo es que sí yo estoy buscando ahí es que ni siquiera 500 me parece exageradísimo como número o sea ya cuando uno lo escucha piensa en lo que por más que sean 10 boludo por más que sean 10 10 tipos que se los devolen ahí es una locura eso es una locura ya 20 tipos dámelo 10 sí totalmente 500 ya sea una cosa exagerada ya ni siquiera parece real ya ves realmente parece algo fantasioso pero 10 20 30 sí no yo también me quedé medio desconcertado porque claro acá estamos haciendo que no sé la historia empática y entonces fue como que no sabía qué hacer exactamente dije bueno me encontré con un mito en realidad y ahora qué hago pero bueno qué sé yo lo desmistificamos un poco como pudimos igual se puede hacer bastante historia empática ya solo la travesía en sí y si efectivamente este Steven Platt que se habría entrevistado con tipos con sobrevivientes si es así que cosa que parece curiosamente bastante lógico que 10 o 15 durante toda la travesía así esporádicamente habrían sido atrapados por cocoridos porque efectivamente la isla estaba infestada de cocoridos sí es lógico ahora probablemente fue tipo uno así de manera muy esporádica pero ya eso es imagínate vos estás ahí boludo moribundo todo herido atravesando pantanos con boludo viste o sea las nubes de bichos de mosquitos volando con malaria y todo no entendés nada en medio de la noche no ves nada los cocoridos ya de por sí están recamuflados boludo en medio del barro barro espeso por todas partes que no no podés avanzar boludo no podés moverte es casi que que arena movediza y en todo eso se abren unas fauces ahí y te agarran la gamba boludo te la parten toda y te empiezan a arrastrar man te giran no es una cosa impresionante en el barro boludo ya no entendés nada te están comiendo vivo yo la sensación esa debe ser incomparable y me pongo en el lugar quizás hacer historia empática con respecto al que no le pasa el tipo que está al lado boludo eso te da un cagazo un cagazo impresionante yo me imagino como una secuencia que están atravesando una parte pantanosa y que están como uno atrás del otro como una especie no de fila india en realidad no sé si fila india pero porque un poco si igual porque las imágenes dan un poco a entender que hacían muchas veces ese tipo de filas claro y vos estás ahí y quizás como alejado como que 4 o 5 cuerpos atrás tuyos escuchás un grito impresionante y todos se dan vuelta y no ves nada en realidad porque es de noche la más profunda noche no ves nada y me imagino como que claramente uno quiere se dan cuenta que es un cocodrilo y empiezan a disparar y en esa y sale una confusión de impresión después sale otro quizás porque no era el único cocodrilo sino que había otro y agarra a otro tipo y empieza una especie de tiroteo y quizás una bala perdida le pega al tipo mismo y no al cocodrilo entonces el tipo en sí lo ataca a un cocodrilo y quizás recibe una bala en la pierna de la cual ni se da cuenta porque ya el dolor que siente por la mordida acapara todo pero la secuencia de tirar casi a ciegas el blanco quizás no lo ves realmente en ese barro tan espeso y peor en un pantano no ves nada algo te agarra de ahí abajo y quizás el soldado mismo empieza a disparar al todo principio y empiezas a disparar y cuando ves lo que te está agarrando la gamba eventualmente porque en algún momento ves unas fauces que te te hacen desaparecer la mitad de tu gamba y decís la puta madre me están devorando vivo es un bicho de 6 7 metros es colosal es inmenso entran 3 tipos ahí para hacer la longitud de ese monstruo es inmenso y no es que no no podés hacer nada un cuchillo creo que se te rompe el cuchillo arriba al menos la el caparazón es tan duro una bala si la recibe supongo que en el momento está tan activo el bicho que no le da hacer nada siento que un bicho si te hay que bajarlo con 20 balazos no sé si una cosa tan inmensa quizás un balazo le puede hacer mucho daño pero en la adrenalina que siente al momento que te está agarrando no debes sentir nada y ya está ya el hecho ya está yo creo que una mordida de un cocodrilo al menos te arranca un miembro seguro de uno o te lo rompes el tiburón blanco es lo mismo en ese sentido ya está por más que vos viste lo que te dicen la típica para defenderte contra un un tiburón que siempre me causa mucha gracia pero tenés que tener una mente tan fría pero que cuando vos sentís una mordida de un tiburón empezar a pegarle en los ojos en la nariz pegarle porque ahí es la parte más sensible y si vos le pegás suficiente suficientemente puede ser que te largue y se vaya pero bueno una cosa que es muy extraña estás ahí esperando un sentado en tu tabla de surf en Sudáfrica y dirá nada te tira para atrás algo totalmente inesperado que te tira por abajo del agua y te pisa y ves un río y ves un río de sangre alrededor tuyo no sé si empezás a pegar piñas no entendés nada además en el agua la velocidad de tus piñas también tan incómodo me resulta tan poco tangible tan poco practicable hacer eso pero ya está por más que vos le pegues una piña la pierna la perdiste porque ya una mordida de esas de tipo animales que te la arranque creo que tiene que tirar un cacho o sea hay gente que los muerde un tiburón y tipo tienen la red cicatriz y siguen teniendo la gama sí pero ahí depende de qué tiburón me parece puede ser pero un cocodrío no creo que te no sé si te te arranca la gamba de una creo que tipo gira a ver o sea probablemente te la arranca después de dos segundos dos tres segundos pero pero creo que así la mordida no es que tipo te corta la gamba lo que sí por la fuerza que tiene en las fauces te la rompe o sea eso sí no tenés más por más que tu gamba la tengas no funciona más te quiebra todo el hueso te quiebra todo claro todo al mismo tiempo sí 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 pero cómo están dispuestos sus dientes o sea están el tiburón el claro quizás un poco menos pero el tiburón te hace la mordida después cuando la retira la boca cuando retira su boca ya cómo están dispuestos los dientes está hecho para arrancarte toda la carne entonces quizás te quedas con la pierna pelada quizás aún más aterrador ves tu tibia pelada eso también lo he escuchado ves tu fémur o tu tibia la ves la ves ahí ves tu hueso cuando saca la boca sus fauces con esos dientes que los tiene como realmente para arrancar diseñadas está diseñado para arrancar carne una sierra una sierra literalmente y en eso es verdad que los dientes de cocodrilo no parecen tan tan afilados hay algunos que sí pero creo que más viejos se hacen más se desgastan pero parece como que son más sólidos de alguna manera son más sólidos pero menos cortantes pero no sé cuáles me dan más miedo por ejemplo esto este los tiene re afilados mira esos te cortan todo si si eso te cortó pero tenés a ver ya para entrar un poco más bueno este los tiene menos afilados tremendo ahí tenemos un poco el tamaño saltwater crocodile no tremendo mira lo que es eso boludo boludo es literalmente un animal prehistórico uff esa imagen es terrible está buenísima esa imagen esa la vamos a poner en short probablemente esa imagen es terrible nadando ahí esa imagen es terrible bueno estos son soldados británicos no sé en dónde estaban exactamente buah uff estos son muchos menos afilados pero igual estos te los clavan en el primer mordisco y sobre todo lo que es tremendo el locodrilo es la potencia de la mordida es eso es sobre todo eso creo que después del hipopótamo es el segundo más más fuerte si o sea como decís vos literalmente te quiebra instantáneamente todo el hueso de la pierna la fuerza G que maneja eso boludo no tiene ningún sentido si 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 efectivamente nada vos es un es obeso nada es obeso boludo esos dientes siento que son re poco afilados o sea con eso no cortas nada tipo así no pero por la fuerza te los clava simplemente te los clava y te llega al nervio mirá lo grandes que son esos y encima si esta imagen es terrible acá no casi que no tiene dientes en un montón de lados no tiene dientes si efectivamente y no parecen menos afilados parecen menos arruchos con eso no cortas nada un bife no claro pero claro con al mismo tiempo eso clavándolo con la fuerza de mordida que tienen traspasa totalmente obligatoriamente totalmente estos son cocurilos prehistóricos salvo este que vendría a ser el nuestro el cocurilo de la basada todos estos se extinguieron imagínate estos casi son 10 metros este no se que era es el doble es el doble literal imagínate no no esto fue en la otra isla fue el desembarco de la isla vecina en donde no hubo oposición no hubo nada no hay no creo que no encontré imágenes en todo caso del desembarco de Ramley directamente pero si boludo no los cocurilos creo esta imagen a mi esto es quizás lo más representativo para ver los dientes así de uno de estos bichos como decís son obesos boludo son obesos pero son no los ves inmediatamente pensás un dinosaurio literal transpira o respira como emana prehistoria totalmente es una todo esas escamas la forma de la cabeza no sé la piel esa extraña es realmente un reptil prehistórico y esas cosas que escuchás a veces de la gente que habla de los tiburones y de los animales de los grandes depredadores del mundo y uno muchas veces piensa en el tiburón blanco y he escuchado gente no sé si biólogos pero típicamente gente que sale en programas tipo en NG o cosas así que dicen el verdadero depredador es el cocodrilo porque de alguna manera lo que dicen es como una especie de máquina de matar al parecer el tiburón igual también es un animal bastante prehistórico que es de los animales creo más viejos que existen hoy en día el que menos evolucionó a lo largo del tiempo está casi intacto como lo estaba hace millones de años pero de alguna manera son como un poco más sofisticados como animales es como que tienen quizás la capacidad de de sentir quizás por ser de la misma familia de los delfines de sentir algunas emociones parece ser sí 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 de hecho yo había visto boludo un documental en donde mostraban un tiburón blanco tomando sol tipo literalmente el tipo solo quería tomar sol y veías un surfista al lado parece un megalodón boludo de lo grande que era un tipo surfeando así tipo paddle al lado del del coso la imagen es impactante porque es como tres veces más grande boludo y el tiburón está ahí tranquilo no hace nada solo está cerca de la orilla tomando no no está de panza no 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 está como siempre pero simplemente está así tranquilo tomando sol y no le hace nada al tipo que está al lado o sea totalmente al lado y van así nadando por un buen rato y se ve que el tipo ese ya conoce mucho a los tiburones y entendió que no representaba una amenaza por un tiburón blanco así cerca de la orilla era medio raro y sí se ve que que lo hizo para simplemente aprovechar digamos o sea que tiene un poco así como decís los delfines o los perros que pueden hacer cosas por placer simplemente propio sin ser regados así por el instinto puramente natural y un cocodrilo bueno es un reptil no es lo mismo exactamente al parecer el cocodrilo es es literalmente mucho más primitivo en eso en su comportamiento es como que de alguna manera los que te dicen siempre de que los ataques de tiburón se deben a que te confunde con un animal que él realmente suele suele atacar y que constituye su alimento natural como puede ser una foca un lobo marino y que genuinamente te confunden con ese animal o porque te metiste en una zona o es época de reproducción por ejemplo a orillas de Sudáfrica que pasa muchas veces en cierta época donde están más activas las hembras y por ende están como más susceptibles a atacar y que por ende casi que se da por mala fortuna esos ataques pero al parecer con el cocodrilo no el cocodrilo tiene hambre digamos o está ahí y vos pasás al lado de él y listo y te va a atacar de una manera porque está como como si solamente tuviese no sé su pensamiento se puede reducir en tener hambre alimentarse y listo entonces vos pasás por su camino y te ve como una presa vulnerable a la cual él puede acceder fácilmente te va a matar o sea te va a atacar y no hay otra cosa que se le pase por la cabeza totalmente si yo había visto un documental de un tipo que tenía un bueno hay varias historias pero uno hoy en día que tenía un cocodrilo mucho más chico no era un cocodrilo de agua salada como mascota casi pero explicaba que que es como que en realidad las intenciones de aquel cocodrilo eran totalmente neutrales o sea la gente claro le preguntaba bueno y te quiere o te va a comer o no sé qué y todas preguntas drásticas en realidad el chabón este explicaba que no que el cocodrilo fue educado para 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 respetar a esta persona pero porque esta persona le da de comer pero y entonces todo bien entonces están ahí y no no le va a hacer nada pero si el chabón se olvida de darle de comer y y el cocodrilo lo ve vulnerable de alguna manera lo va a comer por más que lo haya educado por 20 años o sea no le importa nada no importa nada que sea su su maestro su la persona que se ocupa de él si te ve creo que ese era realmente el punto si te ve debilitado te va a comer y por eso el chabón siempre tiene que nunca le da la espalda siempre lo tiene que mirar así de frente y nunca mostrarse en una situación de peligro porque si no el flaco lo va a comer incluso quizás incluso si no tiene hambre si no tiene hambre lo va a atacar si lo ve delitado entonces el chabón realmente tiene que mostrar una careta 100% dominante porque y eso que es si su mascota están ahí casi que bailan ahí en el agua pero pero el chabón sabe lo que hay realmente en el cocodrilo lo que el cocodrilo siente y sabe como tiene que actuar digamos no es un amigo dice no es para nada mi amigo increíble increíble el instinto está tan tan manifiesto ahí en el cocodrilo o sea no puede no puede ir en contra de él o sea claro ve ve una potencial presa vulnerable claro ni siquiera tenga hambre como si y lo va a atacar porque para eso está hecho ¿no? sí para eso está diseñado de esa manera como una especie de máquina de matar sí había una historia había una historia de un flaco no me acuerdo en qué país pero a un lugar bien tropical que vio un cocodrilo es una historia muy conocida boludo ahora me lo olvidé en detalle los nombres y demás básicamente un flaco vio un cocodrilo creo que tenía como una especie de gran anzuelo o algo así estaba muy herido y no sé cómo hizo el tipo este para no entrar en peligro pero le logró sacar esto y básicamente curarlo al cocodrilo este y al parecer el cocodrilo bueno el flaco lo dejó en su respectivo hábitat en el río en el que se encontraba y no sé qué que no era lejos de la casa de este tipo y y la mañana siguiente se encontró con el cocodrilo tipo ahí en su casa pero pero de buena onda parecía y y es como que supuestamente el cocodrilo le empezó a agarrar cariño al tipo este y y y se hicieron como amigos y la gente se hizo todo un circo esto fue creo que antes de los años 2000 y y realmente la gente iba a ver como este tipo nada estaba ahí jugaba con el cocodrilo en el río un cocodrilo pero este sí era enorme boludo y lo veías al chabón ahí jugando y la gente pagaba para ir a a ver eso la mujer de este tipo horrorificada no le decía no yo no sacame este coso de acá boludo que llegaba a la casa tipo al jardín aparecía en el jardín del tipo y y el chabón hizo por un tiempo a pedido de la mujer intentó deshacerse el cocodrilo pero el cocodrilo al parecer siempre volvía porque realmente le agarró cariño por haberlo curado el flaco este pero supuestamente un día se lo comió un día se lo comió no se sabe no me acuerdo exactamente cómo fue la historia pero un día no sé andás a ver que se le cruzó por la cabeza al cocodrilo pero pero se lo devoró y eso que venían creo que estuvieron como 10-20 años ahí realmente fue toda una historia re loca creo que creo que fue en Estados Unidos ahora que lo pienso no me acuerdo boludo realmente es una historia muy 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 popular quizás me estoy equivocando en ciertas cosas si 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 me pueden corregir pero sí creo que se lo terminó comiendo boludo increíble increíble me llama la atención que al parecer como que desarrolló cierto cierto cariño que el cariño o el casi que no sé si el amor pero esa relación de amistad como que la tenía desarrollada ese cocodrilo pero en un en un momento el instinto el instinto lo cegó lo cegó y se comió su mejor amigo digamos man totalmente de hecho o sea en realidad se me no sé si las memorias las tengo muy poco frescas quizás quizás se me viene a la cabeza de que murió el cocodrilo y no lo comió pero no lo sé creo que creo que la historia era que lo había comido en todo caso creo que sí todos los todos los animales pueden sentir algo de afecto son seres vivos digamos o sea incluso las serpientes viste tipo que son son reptiles de sangre fría y todo en India bueno hay gente que tiene unas recontraboas de mascotas tipo y no no de circo así maltratadas para que sean así sino que genuinamente son así pero sí creo que los reptiles está siempre eso de nunca tener que mostrarte debilitado de alguna manera porque sos su amigo hasta que le encendés la llama del instinto natural tipo no tenés ni que dejarlo con hambre ni mostrarte alguien una potencial presa para él digamos eso es tremendo como también se dan los perros también mucho eso en los perros también sí eso te lo dicen y sí ha pasado muchas veces de mi perro que su comportamiento cambiaba totalmente frente a gente que yo sabía que le tenía miedo porque eran eran amigos míos y que éramos chicos en su momento teníamos 10 años también está el tema de bueno tener una estatura baja también ser chiquitito y además si vos tenés miedo y sentís miedo le tenés miedo ni siquiera respeto ya trasciende al miedo es como de alguna manera el animal lo siente y busca y estamos hablando de un perro un perro ultra domesticado que ya es el mayor amigo del hombre que ya evolucionó de tal manera de que ahora es casi que está hecho para vivir con el hombre y que algunos ni siquiera pueden son capaces ni de cazar hay perros que literalmente vos los dejás en el bosque y creo que se mueren porque literalmente no saben ni cazar un pájaro o sea que ese tipo de animal el instinto lo tenga y nosotros mismos nos pasa de que tenemos cosas ahí que nos sale como la especie de el homo erectus interno que te sale una cosa instintiva y que te nubla la razón imagínate a un animal como este si yo nunca me voy a olvidar mi perro también cuando está comiendo ahí no lo jodas no lo toques no lo no estés no sé molestándolo mientras come porque te miras y lo entiendes así viste y eso que sos su dueño boludo si si tiene unas cosas bastante bastante particulares boludo los animales en general si pero tengo entendido que el cucurilo quizás es el más frío de todos es el más frío si creo que la boa también o sea la boa tipo las serpientes en general creo que las grandes serpientes son bastante tengo entendido no sé igual si parecen más tranquilas igual que un cucurilo bueno cuando mostras las fotos esas del cocodrilo y la me llama mucha atención la mirada que tiene ah boludo esos ojos que carajo está viendo que está pensando si man como sería ver a través de sus ojos impresionante si impresionante si si de hecho para volver un toque había algo que muy curioso llamó mucho la atención en este Sterling Wright como con lo que decía en la cita esta dice dice literalmente el vago e inquietante y alarmante sonido de los cucurilos girando boludo eso o sea tenés que estar re cerca para escuchar eso tipo no tiene sentido que puedas escuchar giros de un cucurilo estamos hablando de girando girando así en el barro en el agua tipo no podés escuchar eso gritos disparos sobre todo un disparo sí pero pero para volver un poco a la desmistificación cualquier cosa como vas a escuchar o sea vos te pones a girar en el piso acá a tres metros en el pasillo no te escucho quizás no me llama tanta la atención o no me causa tanto problema el escuchar el movimiento del cocodrilo porque eso sí siento que se puede escuchar porque son cuerpos de una tonelada que se están moviendo bruscamente pero tenían que estar re cerca boludo o sea muy cerca como vas a escuchar eso no sé si lo que sí me hace sobre todo entre los gritos y los disparos vamos a escuchar no sé si necesariamente un aletazo fuertísimo de un cocodrilo contra el agua contra el barro se puede escuchar más se escucha más bajo que un grito humano eso sí pero ahí habla de los giros eso me llama la atención que ahora que lo pienso teniendo en cuenta que es una turista quizás ok es una deducción que él ya hizo porque conoce el comportamiento y la naturaleza del cocodrilo pero en sí me hace más me hace como ruido que diga que sea los giros efectivamente un golpe de la bola en el agua el giro como que tenés que estar viéndolo o si no saber exactamente saber exactamente cómo caza un cocodrilo no sé siendo un naturista bueno quizás podés pensar que es eso de que el tipo ya da por sentado de que sabe que son giros los ríos que escucha de un aletazo o de un movimiento así en el agua en el barro pero si no ahí habla de alarmante sonido de los cocodrilos girando o sea medio sospechoso sí no sé o sea haciendo cuerpos así tan grandes y quizás como dice él varios quizás dos tres bueno él habla de 500 o quizás claro quizás un movimiento brusco así de un montón de cuerpos en el agua como una pileta pública y encima haciendo son un colectivo un cuerpo una tonelada moviéndose en el agua debe ser un ruido interesante más todavía si da un aletazo o algo por el estilo se puede escuchar seco así fuerte pero supuestamente estos tipos no estaban en el pantano están siguiéndolo desde lejos pero o sea ciertos kilómetros no sé si podés escuchar eso a ciertos kilómetros no sé pero bueno igual ya vimos que es una esto fue realmente un mito impresionante en gran mayoría salvo por por algunos que probablemente habrían sido devorados por curidos pero a lo largo de la travesía lo cual ya de por sí es mucho más lógico es una travesía de varios días de sí probablemente una semana y pico dos semanas tiene sentido que claro que se los coman a uno a dos cada tanto porque porque pasaban inevitablemente por los pantanos pero todos de una y 500 no tiene ningún sentido sí es problemático es problemático sí sí y de hecho claro parecería raro hasta que hasta podría llegar a parecer raro que no haya ninguno haya sido comido por un cocodrilo en una travesía de una semana o dos semanas pero bueno sí de ahí a 500 en una isla infestada de cocodrilo sí totalmente en algún momento se los iban a topar sí yo creo que bueno a pesar de las rarezas de este Steven Platt con sus entrevistas misteriosas qué sé yo su cifra dentro de todo me parece mucho más razonable y lógica unos 10 15 tipos como mucho diría incluso yo tiraría más entre 5 y 10 eso sí a lo largo de una semana dos semanas exactamente sí sí totalmente igual estuvo bueno estuvo bueno o sea que eso la travesía en sí es un es un reflado o sea yo creo que la parte del mito de esto ya de por sí uno le puede sonar raro qué sé yo si fue realmente así la gente lo hubiese contado alguien un sobreviviente realmente este coronel Kanishi Nagasawa si no contó nada es que probablemente no fue nada especial si no hubiese tenido una entrevista re memorial de la segunda guerra mundial de sí sí acá ocurrió una masacre no sé qué nos devoraron 500 cocoridos pero probablemente no probablemente fue una travesía que sí fue una locura digamos o sea anda a atravesarte una jungla llena de pantanos sin comida sin agua infestada efectivamente de cocorilos y de todo tipo de bichos de escorpiones serpientes venenosas seguramente habrán tenido también encuentros con unas re boas unas re anacondas ahí metidas boludo que ni siquiera las ves y a nada te salta una ahí boludo alguno que otro habrá muerto también por por eso boludo tipo por arañas venenosas una boa constrictor que te cae en un árbol y te empieza exactamente boludo una locura empieza a enrollar boludo te enreda eso boludo te ahorca todo eso también te come vivo quizás es incluso peor que un cocodrilo es como que te come pero sin morderte realmente claro es como que te come vivo parece si si o sea el cocodrilo también pero esto es como más claro pero esto es así el proceso es súper lento cuando ves una boa exactamente englute un cuerpo mucho más consciente te está digiriendo vivo si si literalmente te da la impresión que estás vivo hasta dentro de ella exactamente tipo tu pie sigue ahí pero está ya en sus en sus jugos tricolos eso es terrible pero claro no te puedes mover porque te creo que te te quebró las vértebras o sea te quebró las costillas porque ah si si por la presión claro eso es lo que hace tipo no en realidad posiblemente te ahogue te saque el te no respires más porque en ese en ese movimiento en esa acción de 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 apretarte te rompe los huesos y posiblemente también te te ahoga o sea no ya te saca la posibilidad de respirar y quizás estés o desmayado o muerto en el momento porque si no salvo que empiece por las gamas pero sería raro que te deje tipo tu tronco ahí vivo tranquilo para pegarle o sea probablemente ataca primero las partes si si no no cuando te enrolla como que te enrolla en el torso te enrolla como la así la caja torácica ahí y te empieza a ejercer una presión que te rompe todo no mana eso debe ser terrible después lo que es tremendo clavícula esto se parte todos los brazos los hombros boludo porque en si cuando ves que cuando empieza a meterse el cuerpo en en su boca es super lento el proceso viste como que va tarda no sé 10 minutos en meter todo el cuerpo cuando ves que lo hace con un bebé un chancho o varias horas o horas sí hasta horas y después digerirlo que lo tarda una semana quizás dependiendo de la de la magnitud de la presa tarda a veces comen una vez y después no vuelven a cazar como por dos semanas o más eso es un eso es un reflatamiento de los cocodrilos boludo que pueden vivir sin comer no sé cuánto tiempo es una banda una banda de tiempo pueden estar ahí sin comer así como pueden estar bajo el agua por un montón de horas pero sin comer pueden estar días y días sin problema es un sistema digestivo muy particular bastante increíble yo me acuerdo que alrededor del año 2010 por ahí salió una noticia una vez de una 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 eventual pelea que hubo entre un cocodrilo y una una boa una anaconda no sé qué tipo de serpiente era pero una serpiente bien grande y básicamente la serpiente se devoló al cocodrilo pero después la serpiente murió porque el el cocodrilo la cortó por dentro tipo con la cola la atravesó entonces tipo no sé la pelea esa no la vio nadie pero se encontraron así alguien cruzando por creo que eran en Amazonas por la naturaleza ahí y vieron tipo de la nada la mitad de un cocodrilo dentro de una serpiente enorme y la serpiente muerta también y dijeron tipo qué carajo boludo y el cocodrilo estaba muerto el cocodrilo estaba muerto sí 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 estaba totalmente muerto mitad o casi entero englutido dentro de la serpiente esta pero pero atravesándole a la serpiente también he escuchado historias de serpientes que se comen algo que era demasiado grande para ellas y que terminan muriendo en el proceso es muy raro es muy raro increíble eso eso sí que es muy flashero si Juan te metes una especie de atracón viste te comes una boche después no puedes ni moverte pero te dices llegado al extremo te morís como los gordos de las competencias eso también pasa de las competencias de soledad boludo ah mal literal que se remue que se muere que es una competencia de comida sí 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 claro sí 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 como los gordos los yanquis que hacen las competencias de comida de panchos se comen 103 panchos y se mueren ¿en serio? pasa eso? no el que se murió fue uno de competencia de comer cucarachas oh ah sí sí esa la había escuchado boludo esa la había escuchado y se murió el día siguiente o a las horas tipo era una descompostura una descomposición no sé boludo se empezó a pudrir por dentro de las cucarachas y le subían boludo por ay dios es que claro si comes tanto además siendo una competencia tenés que meter una cierta velocidad probablemente muchas están vivas todavía no sé no las mastigás realmente que creo que ya estaban muertas creo que él iba agarrándolas de un bowl viste y estaban todas muertas ya me parece qué horror capaz ni las ni las masticás no sé porque en ese momento en ese en ese coso en esa competencia sí 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 qué asco qué asco pero bueno sí es el hecho de morirte por por ingerir algo demasiado grande no es morirte porque ingeriste un fruto venenoso sino por ingeriste tal cantidad de comida algo tan colosal que la terminás quedando totalmente muy curioso como concepto es raro creo no nos podría suceder realmente bueno salvo llevado al extremo acá por una competencia pero sí en sí en el estado natural parece complicado que no sucede eso sí 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 pero bueno sigo murciendo un fly igual la historia por más que hayamos pasado del mito a la realidad sí o sea es una locura mandarse una travesía así en la jungla quizás al haberla desmistificado es como que siento que ya no tiene mucho interés porque hay otras cosas iguales y más épicas por ejemplo lo que habrán vivido los conquistadores cosas así pero pero siento que es bastante es bastante inquietante e increíble el hecho de que estos tipos hayan sufrido tanto de de atravesar una jungla pantanosa así porque uno piensa bueno qué onda con los conquistadores que están ahí en ese tipo de ambientes 400 años y pico antes o sea después de 400 años y pico la quedan así como la quedaron que la quedaron sí probablemente unos 500 tipos quedaron ahí muriéndose de sed de hambre y de infecciones y enfermedades y algún que otro devorado por cocodrilos por serpientes arañas y escorpiones y si esto es así en el siglo XX en la segunda guerra mundial en mitad del siglo XX que cómo habrá sido con un tipo que no tenía un tenía un fusil un arcabuz ahí que tenía que meterle pólvora boludo un tipo que ni siquiera estaba preparado para eso de ninguna manera ni siquiera se lo esperaba y en lugares quizás aún quizás aún peores boludo que Ramry como puede ser el Amazonas y junglas vírgenes que habían ahí en México o lugares en el Caribe o sea siento que el mar Caribe también infestadísimo de tiburones en ese momento cosa que no es ahora no es el caso ahora hay como un declive en la población por la pesca y eso pero de hecho una vez me acuerdo que había leído un día me había interesado por los ataques de tiburones a humanos y creo que no sé si era todos hemos pasado por eso no me acuerdo qué página era que tenía todos los registros de ataques de tiburones a humanos y los primeros eran de la época del 1500 1600 por ahí en el Caribe y hablaban de por ejemplo casos de estar en la carabela y bueno que para ir para desembarcar ir a las islas iban en los barquitos y algún que otro manija nadaba algún que otro manija iba nadando o algo por el estilo o se había perdido la última balsa y claro dijo la puta madre bueno tengo que ir nadando y nada y gente que veía que el tipo que estaba nadando sacaronse a la isla y de la nada lo interceptaba un tiburón y se lo morfaba vivo de cosas así en el medio del agua los tipos en la balsa girándose girándose y viendo atrás un tipo tirando unos alaridos también despedazados ahogándose un tipo que lo ataca un tiburón martillo mal eso iba a decir el tiburón martillo boludo esta madre es terrible es realmente terrible y eso no sé por qué me imagino quizás no sea totalmente verídico lo que me imagino pero siento que de alguna manera estaban como más infestadas de tiburones por un tema de que no había nada no existía nada la pesca la sobrepesca no la pesca a escala industrial 100% de hecho los cocorilos de Ramry la verdad quedaron después en los años 60 70 creo que 60 empezaron a cazarlos masivamente y ahora casi que no quedan cocorilos lo cual es tristísimo porque antes estaba realmente infestada cocorilos estaba mejorante estaba mejorante pero si no lo de la conquista siendo que es mucho más meritorio digamos que esto pero igual llama la atención que incluso incluso después 400 casi 450 años después la sigan quedando de esa manera por esta lucha digamos con la madre naturaleza que es una lucha perdida ni bien empezaste el combate antes de empezar el combate o sea que la naturaleza nos faja independientemente si estás en el siglo XV o en el siglo XX es terrible probablemente nos siga fajando por el resto de la existencia humana de hecho el cambio climático es eso o sea nos está fajando la naturaleza por como la hemos tratado no no si muy muy interesante muy interesante historia esta historia si totalmente ya volveremos con otras historias con más si no tenemos tenemos un par mantenemos un par un par muy buena un par y ojalá bueno cosas que sí que no sean desmistificaciones si claro que sean que se pueda realmente hablar del tema si si no vamos a venir con más creo esta es la la segunda la segunda segunda por ahora tenemos la historia de las Islas Pitcairn el hecho de Miss Bounty estuvo buenísima y el masacre de Rambri estamos bien estamos buenas estamos bien tenemos una lista o sea tenemos una lista bien bien grande bastante extensa si yo a veces cuando me se me ocurre alguna o de pedo estoy leyendo algo y veo y digo esto puede estar y lo noto ahí así que totalmente le vamos a seguir mandando con esto que está muy bueno así que bueno sí tenemos acá ¿no? esto fue todo esto fue todo chau nos revimos